Somos WBCQ, brindándoles la radio The World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la Tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la Tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuá, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos. Desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 2331 ¿Tienes prejuicios? ¿Lo admitirías si lo fueras? O tal vez una mejor pregunta sería... ¿Serías consciente de ello si lo fueras? Hola, soy Luis García y estás escuchando la radio salida y tal de WLC. Hoy, Pedro Merino tiene una presentación interesante para nosotros. Hablaremos de un área de creencia o tal vez debería decir práctica, que la mayoría de los cristianos tienden a hacer como si fuesen demasiado judío. Hablaremos sobre la Torah y cuál es el deber del cristiano con respecto a la ley de Moisés. Entonces, ¿es esto algo que aún debe mantenerse? ¿O solo una parte? Sigan escuchando para averiguarlo. Más tarde, Laura Martínez tiene otra promesa de la palabra de Yahshua para compartir con nuestros oyentes. Manténgase al tanto. Entonces, Pedro, sé que hoy quieres hablar sobre el Torah, pero ¿dónde entran los prejuicios? ¿Estás diciendo que los cristianos tienen prejuicios? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. ¿Pero a qué, a los judíos? ¿O a otras personas? Creo que no importa dónde vayas en el mundo. Te encontrarás con personas a las que les gusta menospreciar a los demás. Por ejemplo, conozco a un ugandés que fue a la escuela de medicina en China. Dijo que el peor prejuicio que había encontrado fue en China, aunque dejó en claro que muchas personas que he conocido ahí eran muy amables. No importa dónde vayas, te encontrarás con gente así. Estoy hablando con algunos ecuatorianos que se expresaron bastante en contra de los colombianos y peruanos. Pero por otro lado he conocido ecuatorianos con las personas más cálidas y amables que desearías conocer. Creo que donde quiera que vayas encontrarás personas que desconfían o que les desagradan. Aquellos que no son de una misma razón o nacionalidad. Conozco a una mujer increíblemente bien educada, india, de sangre, nacida en Alemania pero criada en Inglaterra. Me dijo que después del Brexit no se sintió bien recibida en el país en el que ha pasado toda la vida. Y hay diferentes tipos de prejuicios. No todo es orgullo racial o nacionalista. Permíteme compartir una historia. Un hombre con el nombre de Ilaizu Escozilas terminó en la escuela secundaria a los 15 años. Y cuando tenía 21 años tenía un trabajo en Wall Street en la ciudad de Nueva York. Súper smart y rico. Un hombre interesante. Sí. A una edad muy joven, los fines de semana, él disfrutaba trabajando en autos viejos, reparándolos y poniéndolos en marcha. Esa clase de cosas. ¿No era un traje de corbata? No, bueno, un fin de semana un amigo suyo se acercó y le contó sobre un nuevo auto deportivo que se suponía que iba a salir y que iba a haber una prueba de lanzamiento limitada. Él y era joven, tenía más dinero del que necesita, y decide que quiere ser el primero de sus amigos en tener este auto deportivo. Así que con el overall grasiento y todo, se sube a este viejo auto cacharro que acaba de poner en marcha y se dirige al concesionario local de esta marca de auto en particular. Por supuesto, todo lo que ven es a un joven sucio. Vestido con ropa vieja y grasienta. Así es. Ninguno de los vendedores quería ayudarlo. Pide hablar con el gerente, pero le dicen que está ocupado. Bueno, en ese momento otro vendedor, que resulta ser de una minoría racial, escucha eso y se acerca y comienza a hablar con ese chico sucio. Es educado y servicial y se dirige a la parte de atrás para hablar con el jefe que está demasiado ocupado para ayudar a un chico sucio. Cuando el vendedor regresa parece un poco avergonzado y dice que probablemente podrían hacer un pedido especial, pero que requeriría un pago inicial sustancial, el equivalente a más de 12.000 dólares en dinero de hoy, y eso es solo para hacer el pedido. Eso es mucho dinero para un pobre chino. Obviamente están asumiendo que él no tenía esa cantidad de dinero. Sí, él le dice que está bien y procede a preguntar qué opciones hay disponibles. Pero está claro que nadie, con la posible excepción de este amable vendedor, tomó a Ellie en serio. De hecho, puede ver a otros vendedores diciéndoles cosas a su vendedor que hacen que el hombre se ponga rígido de vergüenza. Probablemente decidándole que está perdiendo el tiempo con un chico que nunca podría pagar un auto deportivo tan caro. Lo más probable. El próximo lunes por la mañana, Ellie notifica a su jefe que llegará tarde al trabajo. Luego pasa por su banco para recoger un cheque de caja por la cantidad necesaria para pedir el automóvil. Llega al concesionario de coches vestido con su traje de Wall Street y, sorpresa, sorpresa, todos los vendedores se desviven tratando de hablar con él, preguntando si necesita ayuda, etc. Pregunta por el vendedor educado, pero le dicen que no está. Bien, dice Ellie sentándose, lo esperaré. A los 5 o 10 minutos que espera su vendedor, todos los demás vendedores que lo habían ignorado el día anterior, intentan atenderlo, pero le se niega. Finalmente, su vendedor entra con café y donuts. Obvio, un hombre de bajo rango en el orden jerárquico, enviado a hacer los mandados para los demás. Así que los otros vendedores le dicen que Ellie lo ha estado esperando y está claro que no reconoce a este hombre bien arreglado. Hasta que Ellie saca el cheque de su caja, de su maletín, y le dice que quiere hacer un pedido especial del autodeportivo que tienen. Apuesto a que sorprendía a todos los que trabajaban ahí. Oh, claro que fue así. Ahora hay varias capas de prejuicios sucediendo aquí. Hubo algunos prejuicios raciales donde el otro vendedor obviamente relegó al vendedor de la minoría a hacer mandados y tratar con clientes potenciales con los que no querían molestarse. Luego está la suposición de que este joven con ropa sucia y grasienta es demasiado pobre para que valga la pena ayudar. Le daban palmaditas al vendedor que no les gusta, reservando su tiempo para los clientes que suponen que son más ricos. Ojalá hubiera podido ver sus caras cuando el único vendedor termina haciendo una venta muy lucrativa de un chico que ninguno quiso ayudar. Lo sé. Mi punto es que todos estamos acostumbrados a pensar en los prejuicios en términos de raza, pero puede haber otras capas de prejuicios y los cristianos en general son tan culpables de esto como cualquier otra persona. De hecho, la mayoría de los cristianos son bastante antisemitas. Ahora espera un minuto. ¿Cómo puedes decir eso? En programas anteriores hemos hablado de cuántos cristianos recurren a los judíos de hoy como si pudieran obtener algo de luz en las tradiciones de los judíos. Sí, pero yo soy una minoría. Estoy hablando de la corriente principal del cristianismo. Todavía no estoy seguro de estar de acuerdo contigo en eso. Muchos evangélicos son grandes partidarios de Israel. Incluso envían sus ofrendas para apoyar la reconstrucción del Templo de Jesucristo. Esa clase de cosas. Por supuesto, porque eso influye con su creencia de que el tercer templo debe construirse antes del regreso de Cristo. Pero en realidad, si tratas de convencerlos de que las escrituras del Antiguo Testamento aún son vinculantes y simplemente los observas como retroceden... Eso es cierto. Y no es solo que la mayoría de los cristianos crean que la ley fue clavada en la cruz. Les muestra la evidencia de que la ley aún es vinculante e insistente. Eso fue solo para los judíos. ¿Pero lo fue realmente? ¿O es algo que solo queremos creer para no parecer tan judíos? Vayamos a 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Se cree que esta fue la última epístola escrita por Pablo alrededor del año 67 d.C. Los eruditos no están de acuerdo sobre cuándo se escribieron los libros del Nuevo Testamento, pero creo que es seguro decir que no todo se había escrito en el año 67. De hecho, las misivas de Pablo eran solo cartas. Todavía no se había compilado ningún Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué escritura se está refiriendo aquí? Bueno, tendría que ser lo que llamamos el Antiguo Testamento. Exacto. Y recuerden, este es 2 Timoteo. Probablemente la última carta que Pablo escribió antes de ser martirizado. Tenía una teología madura. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Hacia dónde apuntaba a sus lectores? Al Antiguo Testamento. En ese momento es todo lo que tenían. Bien, pensemos en lo que hay en los libros del Antiguo Testamento. Tienes los profetas mayores y menores. Tienes los libros de poesía, los libros de historia, y todos son buenos. Pero, ¿qué libros contienen las instrucciones reales en las que se basaron primero la cultura hebrea y luego la cultura cristiana primitiva? Esos tendrían que ser los libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Estos son el Torá. Podrías considerar que todo el Antiguo Testamento son instrucciones de Yahuá, pero tradicionalmente los primeros 5 libros de la Biblia se conocen específicamente como el Torá. Muchos cristianos hoy en día son tan sutilmente antisemitas que incluso sugieres que la Torá aún debe ser observada. Ellos retroceden y comienzan a acusarte, con grande desprecio, de ser legalista, y a pesar de la muerte de Cristo en la cruz, pero ¿sabes lo que realmente significa la palabra hebrea Torá? ¿Qué? ¿La ley? Se puede traducir de esa manera, pero también se puede traducir simplemente como instrucciones. Esto es lo que significa la palabra Torá. Son las instrucciones de Yahuá sobre cómo debemos vivir vidas en armonía con él. ¿Qué creyente amante de Yahuá no querría saber cómo hacer esto? Hay algunas partes del Torá que creo que todos los cristianos estarían de acuerdo en que siguen siendo vinculantes. No mientas, engañes, robes, asesines, ni cometas adulterio. No te aproveches de alguien solo porque estás en una posición de poder sobre ellos. Esa clase de cosas. Por supuesto. Eso es simplemente hacer a los demás lo que te haces por ti. Pero hay otras instrucciones contenidas en la Torá que los cristianos de hoy, bueno, digamos, que les resulta más conveniente clavar estas otras instrucciones en la cruz. El sabbat es uno de los obvios. Se da en Éxodo 20, versículo 8 al 11, pero ¿en qué más está pasando? No saltemos demasiado rápido el sabbat. Este es uno grande. La mayoría de los cristianos se estremecen ante la idea de adorar en el sabbat del séptimo día. Y eso es calculándolo en el calendario moderno. Agregas calcularlo en el calendario bíblico y realmente hay gente que lo denuncia como un trabajo difícil, cuando en realidad es una separación de lo mundano, un tiempo especial con tu creador. Bueno, es inconveniente. Pero claro, en Revelaciones 14 tienes el primer ángel declarando, Temed a Yahuá y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Revelaciones 14, 7. Ese es el lenguaje del cuarto mandamiento. Éxodo 20 claramente basa el derecho de Yahuá a ser adorado en el hecho de que él es el creador de los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Éxodo 20, 11. Es un todo perfecto, ¿no? Yahuá sigue siendo el creador de todo, por lo que su derecho a ser adorado en el día en que él especifica nunca cambia. ¿Qué más? Están las instrucciones de evitar comer animales inmundos, como se describe en Levítico 11. Un gran inconveniente si te gustan los camarones, los mariscos o el tocino. ¿Y qué pasa con las fiestas? Oh, la mayoría de los cristianos siguen insistiendo en que las fiestas eran solo para los judíos, pero quiero dejar ese argumento de una vez por todas. Vayamos a Levítico 23 y comencemos con los versículos 1 y 2. Yahuá habló a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Las fiestas de Yahuá que proclamaréis como santas convocaciones están, son mis fiestas. ¿De quién son las fiestas? De Yahuá. ¿Y la primera fiesta mencionada en el versículo 3 es? El séptimo día del sabbath. Oh, mira esto. Los versículos 4 y 5 dicen Estas son las fiestas sonenes de Yahuá, santas convocaciones, que proclamaréis en sus tiempos señalados en el día 14 del primer mes al atardecer en la Pascua de Yahuá. La gente de hoy se refiere a ella como la Pascua de los judíos, pero la Biblia no lo hace. La Biblia la llama la Pascua de Yahuá. Las fiestas son tiempos de adoración al Creador. Son sus fiestas y tiempos profundamente espirituales que nos recuerdan eventos importantes en la historia de la salvación. ¿Y no dice el Antiguo Testamento en alguna parte que los redimidos se reunirán en la Nueva Jerusalén cada año para celebrar la fiesta de los tabernáculos? Sí. Eso está en Zacarías 14, versículo 16, en realidad. Así que con esto como base me gustaría dedicar el resto de nuestro tiempo a repasar varios puntos por los que la Torá sigue siendo relevante para los cristianos de hoy y por qué deberíamos echar otro vistazo a esa sección de las Escrituras. Porque, como dijo Pablo, tiene mucho que enseñarnos. Bien, vamos a tomar un breve descanso y cuando regresemos profundicemos en eso. Nutrición para la mente y conciencia. Cada día que pasa nos acerca a este día glorioso que todo cristiano ha estado buscando desde que Yahushua fue llevado al cielo y su regreso para establecer el reino eterno de Yahhuá en la Tierra. Sin embargo, no es ningún secreto que habrá algunos días difíciles que superar de vez en cuando. De hecho, los crecientes problemas del mundo actual revelan que los acontecimientos se están alineando para el cumplimiento de las profecías de revelaciones sobre los últimos días. Los creyentes están enfrentando tiempos de dificultad e incluso de peligro. Ciertamente peligro espiritual, pero también peligro físico. Una forma de fortalecer su fe en tiempos de peligro es enfocarse en las formas milagrosas en que Yahhuá ha intervenido por otros. Busque el vídeo de WLC titulado Habitando en el lugar del Altísimo. Su fe se fortalecerá cuando vea la protección amorosa de Yahhuá para una familia amenazada por el huracán más grande jamás registrado en el océano Atlántico. Los vídeos de WLC se pueden ver en nuestro sitio web en worldlastchange.com.es Recuerden siempre, lo que Yahhuá ha hecho por otros también lo hará por ti. Y estamos de vuelta. ¿Cuál es la primera razón por la que los cristianos de hoy no deberían rechazar demasiado rápido el Torá? ¿Por qué dirías que todavía es vinculante para los creyentes de hoy? Aparte de la declaración de Pablo de que toda la escritura está inspirada por Yah y es útil para instruir en justicia, bueno, una muy buena razón es que el Torá tiene que ver con Yahushua. A eso apuntan todas estas instrucciones, al Cordero de Yahhuá que quita el pecado del mundo. Echemos un vistazo al capítulo 5 de Juan. Esa es la historia del paralítico a quien Yahushua sanó en el estanque de Betesda. Ahora, como recordarás, el milagro de la sanidad tuvo lugar en el Sabbat. Por eso los judíos estaban muy descontentos con Yahushua. Sí, puedo ver eso en los versículos 16. Por esta razón los judíos perseguían a Yahushua y procuraban matarlo porque había hecho estas cosas en el Sabbat. Así que entran en esta gran discusión. Los judíos acusaban a Cristo de quebrantar el día del reposo y él trataba de abrirle los ojos al verdadero significado del día del reposo y el verdadero significado de la ley de Moisés, el Torá, que no van a estar cumpliendo con sus estrictos requisitos. Veamos lo que Yahushua dijo acerca de Moisés y la Torá, la ley. Leamos los versículos 45 al 47 de Juan 5. No penséis que os acusaré ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien confiáis. Porque si creyais a Moisés me creeríais a mí, porque él escribió cerca de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? ¿De quién escribió Moisés? De Yahushua. ¿Qué mejor razón para estudiar el Torá que obtener una visión más profunda del carácter y la misión de Yahushua para salvarnos? Tendemos a ver los libros de Moisés como nada más que la prehistoria temprana de Israel y el mundo, seguida de una lista de los requisitos levíticos. Pero los libros de Moisés son mucho más. Es aquí donde leemos por primera vez sobre la promesa de un Mesías para salvar el mundo. Es en los ritos del Antiguo Testamento y los servicios del Tabernáculo que encontramos simbolizado todo el plan de salvación, del cual Yahushua es una parte integral. Él fue simbolizado mediante los sacrificios. De hecho, ¿sabías que Moisés es el primero en decirnos el nombre del Salvador? ¿En serio? No, no sabía eso. ¿De dónde? Ve a Éxodo 15. En Éxodo 14 tenemos el relato del cruzo del Mar Rojo. En Éxodo 15 los israelitas se arrejocijan por haber sido salvados del ejército egipcio que los perseguía. Leamos los dos primeros versículos de Éxodo 15. Entonces Moisés y los israelitas cantaron ese cántico a Yahushua. Cantaré a Yahushua porque él es muy exaltado. Tanto el caballo como el conductor ha tirado al mar. Yahushua es mi fuerza y mi defensa. Él se ha convertido en mi salvación. Él es mi Eloá y lo alabaré. Eloá es mi padre y yo lo exaltaré. ¿Lo ves? No. Está en el versículo 2. Yahushua es mi fortaleza y mi defensa. Él se ha convertido en mi salvación. Nuestra palabra en inglés, alemán, india, español, etcétera, salvación, es la palabra hebrea Yeshua. De hecho el nombre Yahushua significa literalmente la salvación de Yahushua. Eso es solo una referencia a Yahushua en el Torá. Pero comienzas a investigar y encontrarás literalmente cientos de referencias de él. La mayoría en símbolos, como dijo Yahushua. Moisés escribió acerca de Yahushua. Entonces, si creemos en Yahushua, vamos a creer en las palabras de Moisés. Y si rechazamos las palabras de Moisés, estaremos rechazando las palabras de Yahushua. No puedes tener a Cristo sin el Torá. Simplemente no funciona. Bueno, y como mencionaste antes, las fiestas de Yahushua son aniversarios importantes en la historia de la salvación. Yahushua está entretejido a lo largo de todo eso. El sabbath en sí mismo es un símbolo del descanso que se le otorga a los creyentes cuando dejan de tratar de ser salvos por sus propios esfuerzos. O por lo que se abstiene. ¡Salvación por la abstinencia! Eso también. Bien, muchos cristianos dicen, celebramos la resurrección en el domingo. Pero yo adoro todos los días. Y se supone que debemos adorar todos los días. Pero hay más en el mandamiento del sabbath que solo adorar en ese día. También debemos dejar de lado en su trabajo nuestra rutina diaria normal de actividades y descansar. ¿Podrías decir que el sabbath es la fiesta semanal de Yahushua? Eso es exactamente lo que es. Entonces, cada vez que descansamos en el día de reposo, estamos afirmando nuestra fe en el mensaje del Evangelio. Lo mismo con las fiestas anuales. La Pascua mira hacia atrás a la muerte de Cristo en la Pascua. Fiesta de las primicias nos recuerda su resurrección. En la fiesta de las primicias como las primicias de todos los que se salvan. Pentecostés, por supuesto, nos recuerda el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Mientras que las fiestas de otoño anticipan los eventos que rodean su regreso y el establecimiento del reino eterno de Yahushua. Eso es muy interesante. Nunca conecté conscientemente como el Torá está centrada en Yahushua. Por supuesto que no querríamos clavar eso en la cruz. Especialmente no con las palabras de Pablo de que toda la escritura se da para nuestra instrucción. Bueno, entonces, ¿cuál es la siguiente razón por la que los cristianos modernos deberían prestar más atención al Torá? Simplemente que Yahushua mismo guardó y enseñó al Torá. Tienes razón. Yahushua era un judío observante del Torá, ¿no? Absolutamente. Los evangelios contienen historias de él yendo a la sinagoga en el Sabbat. También celebró las fiestas anuales, incluyendo curiosamente Hanukkah, que no es una de las fiestas de Yahushua. Pero fue una celebración de recuerdo instituida durante el período intertestamentario de los Macabeos. Y no deberíamos olvidar que los primeros cristianos, los cristianos apostólicos que tenían una teología más pura, también eran observantes de la Torá. Eso es verdad. Aquí tengo una cita del Dr. Bradford Young, es profesor de literatura bíblica en estudios judio-cristianos. Creo que resume muy bien este pensamiento. Dice, con demasiada frecuencia vemos a Yahushua en un vacío histórico con el resultado de que transponemos nuestros valores y preocupaciones occidentales del siglo XXI a él. Tendemos a convertirlo en un buen metodista, católico, bautista, anglicano, pentecostal o de cualquier orientación denominacional que podamos ser. El Yahushua histórico sigue siendo judío. Su fe y obediencia a su padre los cielos tienen como centro el precioso regalo dado en el monte Sinai, el Torá. Eso es interesante. Realmente nunca lo analicé de esa manera antes. Cristo mismo fue muy claro en que no vino a abolir el Torá. Si el Torá estuviese realmente clavado en la cruz, el Salvador lo hubiese dicho. Bueno, sí, ese es un gran cambio en el enfoque y la práctica teológica. Uno pensaría que si la ley, el Torá, realmente hubiera sido abolida en la cruz, él hubiese enseñado a eso, pero no lo hizo. ¿Cuál es ese versículo donde dice que no vino a abolir la ley? Está en uno de los evangelios. Revisemos Mateo 5. Bueno, no te detengas ahí. Continúa leyendo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cualquiera, pues, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5. 18-19 Un versículo más. Porque os digo que a menos que vuestra justicia acceda a la justicia de los escribas y faliceros, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. En ninguna parte aquí se dice algo acerca de que todo se cumplió o eliminó en la cruz. De hecho, la muerte y resurrección de Cristo solo nos lleva a través de las fiestas de primavera. Las fiestas de otoño no se cumplieron durante la vida de Cristo. El tipo no se ha encontrado con el antitipo para las fiestas de otoño. ¿Y qué dijo? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta cuándo. Todo se cumpla. Y todavía no se ha cumplido todo. Me parece interesante que haya dicho hasta que pase del cielo y la tierra. Eso obviamente aún no ha sucedido, pero tampoco es solo una expresión extrema. Porque según revelaciones, va a llegar el tiempo en que el cielo y la tierra que ahora tenemos pasarán. Siempre lo he visto más como una expresión que se usaba solo para hacer un punto, pero está en lo correcto. Aquí está. Revelación el 21, versículo 1. Escucha esto. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Además, no había más más. Sigue leyendo. Vamos a obtener el contexto aquí. Dice, Entonces yo, Juan, vi la ciudad santa a la nueva Jerusalén, descender del cielo de Yahuá, dispuesta como una novia ataviada por su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, el tabernáculo de Yahuá está con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Yahuá mismo estará con ellos y será su dios. Y Yahuá enjuagará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni dolor, ni llanto. No habrá más dolor porque las cosas anteriores han pasado. Eso es más tarde en el plan. El cielo y la tierra aún no han pasado y aún todo no se ha cumplido. Así que sabemos que la ley aún no ha pasado. Además, obviamente, la muerte, el dolor y el llanto aún no han pasado. Todavía tenemos dolor, todavía tenemos sufrimiento. Esa es nuestra indicación de que la ley aún no ha pasado o ha sido cumplida o eliminada. ¿Y qué pasa con ese pasaje de Zacarías donde dice que los que quedan subirán a adorar a Yahuá en la fiesta de los tabernáculos? ¿Es eso solo para el milenio? ¿O después también en la tierra renovada? Esa es una buena pregunta. Honestamente no lo sé. Pero deja de preguntarte esto. ¿Por qué no querrías reunirte en la ciudad capital del universo todos los años para alabar y honrar al Creador, cuyo amor y abnegación hicieron posible tu existencia eterna? ¿Por qué no querrías conmemorar el establecimiento de su reino eterno? Eso es verdad. No ha pasado tanto tiempo desde que nosotros, los británicos, celebramos el jubileo del platino de la reina Isabel, 70 años en el trono. Ciertamente puedo ver a los redimidos deseando realizar tales celebraciones en honor de Yahuá. Claro. Otra cosa a tener en mente es que Yahuá vino como nuestro ejemplo, más que nuestro Salvador. Es también nuestro ejemplo de cómo debemos vivir. La misma palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Vayamos a 1 Juan capítulo 2 versículos 3 al 6. Ahora, en esto sabemos que lo conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guardarán sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra verdaderamente el amor de Yahuá se perfecciona en él. En esto sabemos que estamos de en él. El que dice que permanece en él también debe andar como anduvo, Yahuá. ¿Quiere ser como Cristo? ¿Quieres que tu personaje refleje la imagen divina como lo hizo el suyo? Entonces necesitas obedecer la ley divina tal como lo hizo Yahuá. Recuerden, la ley divina es simplemente una transcripción del carácter de amor de Yahuá. Cuando obedecemos su ley, cuando alineamos nuestras vidas con sus instrucciones, su Torah, lo honramos. Y nuestras vidas reflejarán la imagen divina. Esto nos lleva al tercer punto por el cual los cristianos deben abrazar el Torah. Y es que los apóstoles enseñaron y guardaron el Torah ellos mismos. Bueno, piénsalo. ¿Por qué no lo harían? Su rabino Yahuá lo hizo, entonces al imitarlo harían lo que él hizo. Claro, los cristianos apostólicos guardaban el Shabbat, celebraban las fiestas, se obtenían de las carnes inmundas, eran seguidores de Cristo observantes del Torah. Y no fue porque simplemente no entendieron. Los apóstoles tenían a Cristo por maestro. Si el Torah hubiera sido eliminado en la cruz, Yahuá lo hubiese dicho explícitamente, pero nunca lo hizo. En realidad fue todo lo contrario. Escucharte hablar me recordó la gran comisión. Son las últimas palabras del Salvador registradas en el Evangelio de Mateo, dice. Y Yahuá vino y les habló, diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y lo que les había ordenado obviamente abarcaba todo el Torah, porque ya había dicho que no había venido a abolirla. Es tan claro, ¿cómo nos separamos todos durante tantos años? Bueno, sucedió lentamente, durante cientos de años. Si cada generación cambia sus creencias solo un poco, diez generaciones más tarde tienes un sistema de creencias que aún puede llamarse con el mismo nombre, pero que se parece muy poco al cuerpo original de creencias. ¿Y qué de Pablo? Pablo es el escritor más prolífico del Nuevo Testamento. Creo que gran parte de la teología moderna utiliza los escritos de Pablo para justificar la eliminación del Torah. Echemos un vistazo a Pablo. Veamos en Romanos capítulo 3 versículos 27 al 31. Ahora al principio parecerá que la ley ha sido eliminada. Esto es porque estos versículos a menudo se citan fuera de contexto. Pero lea hasta el final del capítulo. El versículo 31 deja claro que la ley sigue siendo absolutamente vinculante. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Ahora está llegando al punto principal que ha estado desarrollando. Continuemos con el versículo 31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. En otras palabras, nadie se salva por obras. Puedes guardar la ley tan cuidadosamente como puedas, pero todavía tenemos naturalezas caídas y continuaremos tropezando y cayendo hasta que seamos dotados de naturalezas superiores al regreso de Cristo. El punto de Pablo aquí es que la forma en que defendemos el Torá o obedecemos la ley es a través de la fe y la expresión de Cristo. Él pregunta, ¿luego por la fe invalidamos la ley? Eso es lo que la mayoría de los cristianos están haciendo. Dicen, no tenemos que guardar la ley porque fue clavada en la cruz, pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo de ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Por el contrario, lo establecemos o la guardamos, la mantenemos a través de la fe. ¿No enseño Pablo a los gentiles a guardar las fiestas anuales también? Pensé que en alguna parte había un pasaje en el que los instaba a guardar las fiestas. Creo que estás pensando en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 al 8. Fíjate y dime si es eso lo que estás pensando. Sí, esa es, esa es. Dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. Como en verdad sois sin levadura, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado. Celebremos pues la fiesta, no con la vieja levadura. La levadura de la malicia y del mal, sino con los panes sin levadura de la sinceridad y de la verdad. No te equivoques con la frase que dice Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado. Es la siguiente oración que, como dijiste, Pablo está instando a los gentiles convertidos a unirse a los judíos para celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Eso es lo que quiere decir cuando dice celebremos pues la fiesta. Me alegro de que hayas pensado en eso. Hay otros pasajes que muestren y a los apóstoles y cristianos apostólicos observando los requisitos del Antiguo Testamento. Sí, en Hechos 2 tenemos a los discípulos y al puñado de primeros creyentes reunidos en el aposento alto y ¿qué sucede? Están adorando a Yahuá en el día de Pentecostés. ¿Y qué sucede? Da comienzo a la obra de llevar el Evangelio al mundo. Bueno, el Espíritu Santo se derramará sobre ellos. Y su reacción inmediata es ir al templo donde se reúnen miles y miles de judíos de todo el mundo conocido y compartir el Evangelio con ellos. Esto muestra que los cristianos judíos eran observantes del Torá. Pablo, el apóstol de los gentiles, enseñó a sus conversos a ser también observantes del Torá. Vaya a Hechos 17 y leamos los primeros cuatro versículos. Cuando Pablo y sus compañeros hubieron pasado por Amfípolis y Apolonia, llegaron a la Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y en tres sábados discutió con ellos de las escrituras, explicando y probando que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos. Este Yahúso a que les estoy proclamando es el Mesías, dijo. Algunos de los judíos fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, al igual que un gran número de griegos temerosos de Yahuá y bastantes mujeres promidentes. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y durante tres sábados seguidos predicó de las escrituras. ¿Qué escrituras? El Torá, el Antiguo Testamento. Ajá, las escrituras del Antiguo Testamento, y usó esas escrituras para probar que Yahúso era el Mesías tan esperado. Tengan en cuenta que era su costumbre asistir a la sinagoga a los sábados y había tantos judíos convertidos al cristianismo como gentiles convertidos que se unieron a él para hacer lo mismo. Sin embargo, lo interesante es que Pablo frecuentemente tuvo que enfrentar cargos por predicar en contra del Torá. Leamos Hechos capítulo 21, versículos 17 al 26. Se trata del viaje de Pablo a Jerusalén, donde informó a los oyentes judíos sobre su obra entre los gentiles. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos y las hermanas nos recibieron cariñosamente. Al día siguiente, Pablo y el resto de nosotros fuimos a ver a Santiago, y todos los ancianos estaban presentes. Pablo los saludó y les informó en detalle a los que Yahúa había hecho entre los gentiles a través de su ministerio. Cuando oyeron esto, alabaron a Yahúa. Entonces dijeron a Pablo, ¿ves hermano? ¿Cuántos miles de judíos han creído y todos ellos son celosos de la ley? Se les ha informado que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles a alejarse de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni vivan de acuerdo con nuestras costumbres. ¿Qué haremos? Seguramente escucharán que has venido, así que haz lo que te decimos. Hay cuatro hombres con nosotros que han hecho un voto. Toma a estos hombres, únete a sus ritos de purificación y paga sus gastos, para que puedan afeitarse la cabeza. Entonces todos sabrán que no hay verdad en estos informes acerca de ti, sino que tú mismo estás viviendo en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, les hemos escrito nuestra decisión de que se abstenga de alimentos sacrificados a los oídos, de sangre, de la carne, de animales estrangulados y de inmoledad sexual. El día siguiente Pablo tomó a los hombres y se purificó junto con ellos. Luego fue al templo a dar avisos de fecha que terminarían los días de purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Los creyentes modernos han criticado a Pablo por seguir la sugerencia de otros apóstoles de patrocinar a los cuatro hombres en sus ritos de purificación. Pero lo que quiero que noten es que Pablo mismo no tuvo ningún problema con eso. Pablo no era tímido. Si vio hipocresía, no dudó en condenarla. Sí, recuerdo esa vez que Pablo regañó a Pedro por ser hipróquita. No se contuvo en absoluto. Creo que eso está en Galatas. Así es. Pedro había estado comiendo con los gentiles sin ningún problema. Luego, cuando llegaron los judíos de Jerusalén, se mantuvo alejado de los gentiles porque tenía miedo de la reacción de los judíos si lo veían socializando libremente con los gentiles. Ven, incluso los creyentes devotos y comprometidos pueden tropezar con el pecado en solo parte de tener naturalezas caídas. Pero esta historia contrasta con la que Pablo estaba haciendo en Jerusalén. Si Pablo hubiera sentido que pasar por los ritos de purificación era hipócrita, no lo habría hecho y habría denunciado a aquellos que sugirieron que lo hiciera, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque defendió a la Torá. Más tarde, cuando Pablo fue llevado a juicio ante Félix, nuevamente abordó el hecho de que había sido acusado repetidamente de violar la ley de Moisés, el Torá. ¿Qué dijo en respuesta? Hechos 24, versículos 11 al 16. Fácilmente podéis comprobar que hace no más de 12 días subí a Jerusalén a adorar. Mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni alborotando a la multitud en las sinagogas ni en ningún otro lugar de la ciudad. Y no pueden probarte los cargos que ahora están haciendo contra mí. Sin embargo, reconozco que adoro el Dios de nuestros antepasados como seguidor del camino, al que llaman secta. Creo que todo lo que está de acuerdo con la ley y lo que está escrito en los profetas y tengo la misma esperanza de Yahuá que tienen estos mismos hombres, que habrá una resurrección tanto de los justos como de los malvados. Así que siempre me esfuerzo para mantener mi conciencia limpia entre Yahuá y el hombre. Pablo se esforzó por mantener siempre su conciencia limpia. ¿Y cómo lo hizo? Continuemos con el versículo 14. Creyendo todo lo que está de acuerdo con la ley y los profetas. Y siendo un verdadero creyente, no era sólo una creencia vacía. Hasta los demonios creen. Pablo, siendo Pablo, combinó su creencia, como todo verdadero creyente debe hacerlo, con la obediencia. Pasemos a continuación a 1 Timoteo capítulo 4, versículos 4 y 5. Este es un pasaje que muchos cristianos tratan de usar para excusar el comer animales inmundos. Pero cuando lo lees en contexto no dice eso en absoluto. Dice, ahora bien, el Espíritu dice expresamente que en los posteros tiempos algunos apóstoles, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hablando mentira con hipocrisía, teniendo cautelizada la conciencia prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Yahuá creó para ser recibidos con acción de gracias por aquellos que creen y conocen la verdad. Porque toda criatura de Yahuá es buena. Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado por la palabra de Yahuá en oración. Al contrario de la opinión popular, esto no significa que puedas comer todas las langostas, ostras y pulpos que quieras. Por el contrario, les advierte que acepten con acción de gracias la buena comida que es, santificada por la palabra de Yahuá. La palabra de Yahuá solo santifica a los animales limpios. Eso es verdad. Hace años mi esposa y yo estábamos escuchando un sermón dirigido a los padres. Ahora no sé si esta pastora tuvo hijos o no, pero sí recuerdo que mi esposa y yo nos sorprendimos con lo que dijo. Ella dijo, los padres todo el tiempo les dicen a sus hijos, no me mires, no soy perfecto, no me copien. Y mi esposa y yo estábamos sentados ahí, asintiendo con la cabeza, pero luego ella dijo, basta. Bien o mal, estás en el lugar de Yahuá para tus hijos. No piensas que solo porque les dices que no te imiten, te liberas y puedes vivir una doble vida, requiriendo estándares más altos de tus hijos de los que estás dispuesto a vivir solo. Luego pasa a recordarnos que en el Nuevo Testamento, a menudo se nos dice que imitemos a los apóstoles. ¿A menudo? Bueno, recuerdo un lugar donde Pablo dice, imítenme así como yo imito a Cristo, en 1 Corintios 1.11. ¿Hay otros lugares? Sí, de hecho imprimí varios de ellos. Toma, leamos para nuestros oyentes. El primero de la listia, con 1 Corintios 11.1, imítenme así como yo imito a Cristo, el siguiente es 1 Corintios 4, versículos 16 y 17. Dice, Entonces, al observar la vida de Timoteo, sabrían cómo vivió Pablo en su vida. Y la forma en que vivió su vida fue viviéndola en obediencia al Torá, tal como siempre enseñó. ¿Cuál es el siguiente? Filipenses 3, versículo 17. Únanse a seguir mi ejemplo hermanos y hermanas y así como nos tienen como modelo. Mantengan sus ojos en aquellos que viven, como nosotros. Y el siguiente es 1 Tesalonicenses 1, versículo 6. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, porque recibieron el mensaje en medio de severos sufrimientos, con el gozo dado por el Espíritu Santo. Digamos la referencia para que la gente pueda buscarla, si quieren. Bien, es 2 Tesalonicenses 3, versículo 7 al 9. Así que tenemos todas estas advertencias para seguir el ejemplo de Pablo y, por supuesto, estaba siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y cómo vivió Yahuso a su vida? Como judío observante en el Torá. Precisamente, porque el cielo y la tierra aún no han pasado, por lo que la ley de Yahoá sigue siendo vinculante. En camino a conocerte la luz se aclara. Hablar en lenguas es uno de los dones del Espíritu numerados en 1 Corintios, capítulo 12. Probablemente sea seguro decir que en ciertos círculos también es el más codiciado de todos los dones ofrecidos. Es ciertamente el más insólito y, digamos, exótico de los diversos dones del Espíritu. Algunas denominaciones enseñan que en un verdadero cristiano siempre debe ejemplarizar todos los dones del Espíritu. Esto ha llevado a muchos creyentes sinceros a participar en una forma moderna de hablar en lenguas llamada glosolalia. Los miembros que no se pueden o no pueden hablar en lenguas pueden quedar dudando de su propia sinceridad. Si hablar de lenguas se usa como prueba de la sinceridad y la devoción de uno, es fácil entender cómo alguien sentiría la presión de sus compañeros para hablar en lenguas, incluso si todo lo que le sale de la boca son tonterías y no es un idioma real en absoluto. Pero, ¿apoya la Biblia la idea de que los verdaderos creyentes siempre manifestarán todos los dones del Espíritu en todo momento? ¿La glosolalia moderna cumple con la definición bíblica de hablar de lenguas? Para aprender más acerca de este don frecuentemente malinterpretado, escuche el programa de radio previamente emitido titulado Hablando de Lenguas, programa 170. Escúchelo hoy. Hablando de Lenguas, programa 170. Hablando de Lenguas, programa 170. Hola, bienvenidos a la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuá. Los hombres han hablado mucho hoy sobre la ley de Yahuá. Debido a nuestra naturaleza caída, puede ser fácil sentirse resistente a la ley. Algo así como un niño pequeño recalcitrante. No queremos hacer lo que nos han dicho, que es lo mejor para nosotros. Si este es tu caso, Romanos 8 tiene una promesa muy poderosa. Los versículos 26 y 27 dicen. Así también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora bien, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Yahuá, intercede por los santos. Si está luchando porque quieres querer obedecer la ley de Yahuá, pero realmente no lo haces, anímate. El Espíritu Santo orará por ti. Incluso puedes pedirle al Padre que te haga dispuesto y lo hará. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a aclamarlas. Otra razón por la que los creyentes de hoy deben observar y guardar el Torá es simplemente que las Escrituras dicen que el Espíritu Santo nos permitirá hacerlo. ¿Ahora puedes ver el Espíritu Santo siendo dado para hacer algo que no es importante o esencial? No, así no es como funciona. Ahora, según Romanos, nuestra naturaleza humana básica, que está caída, siempre está en amistad con Yahuá. Es por eso con que luchemos contra el pecado. Incluso los más sinceros y devotos ocasionalmente caerán en el pecado hasta que recibamos naturalezas nuevas y superiores. Nuestra misma naturaleza está en guerra con la santidad. Ojalá tuviéramos tiempo para leer Romanos 8, pero no lo tenemos. Sin embargo, invito a nuestros oyentes a leerlo por su cuenta. Pablo da una explicación muy clara de cómo no queremos someternos a las instrucciones de Yahuá, su Torá. Leamos hoy el versículo 7 de Romanos 8. Porque la mente que está puesta en la carne es enemiga de Yahuá. Porque no se somete a la ley de Yahuá, de hecho, no puede. La razón es simple. El Torá es espiritual, somos carnales. Solo aquellos que viven de acuerdo con el espíritu de Yahuá serán atraídos a las cosas espirituales. Y la cosa espiritual más grande de todas son las instrucciones de Yahuá contenidas en las escrituras. Y esa es la batalla. Puede que deseemos vivir espiritualmente, pero nuestra naturaleza caída hace que las cosas espirituales nos desagraden. Preferimos centrarnos en las cosas mundanas. Pero Yahuá tiene la respuesta. Lea Romanos 8, versículos 3 y 4. Porque Yahuá ha hecho lo que la ley, debilitada por la carne, no podía hacer. Al enviar a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros y no andamos conforme la carne, sino conforme al espíritu. Entonces, de nuevo, el espíritu de Yahuá nos permite guardar la ley. Yahuá no nos hubiera dado el espíritu para ese propósito si no fuera importante. Finalmente, último punto, guardar el Torah es una bendición. Demasiados cristianos hoy en día toman varios pasajes del Nuevo Testamento fuera de contexto y deciden que guardar la ley de Yahuá es una carga. Pero no es así como lo vieron los escritores del Nuevo Testamento. Bueno, se convierte en una carga si tratas de ganarte la salvación por tus propios refuerzos con tus propias ideas. Pero entonces ese no es el verdadero evangelio, ¿verdad? No. Eso es lo que llamamos judaizantes, que hicieron que el ministerio de Pablo fuera tan difícil. Trataron de convencer a los gentiles con versos de que hicieran. Enseñaban que los gentiles solo podían salvarse si primero eran circuncidados según la ley. Lo hicieron un viaje de obras, sacándolo del ámbito de la fe. Hechos 15, versículo 1. Y ciertos hombres bajaron de Judea y enseñaron a los hermanos. A menos que sean circuncidados de acuerdo con la costumbre de Moisés, no puedes ser salvo. Lo sacaron completamente del ámbito de la fe y lo colocaron de lleno en el ámbito de las obras. Por eso estaba mal. Así que el concilio de Jerusalén se reunió para discutirlo. Entonces Pedro se puso de pie y dio algunos consejos inspirados. Leamos los versículos 10 y 11 de Hechos 15. Ahora bien, ¿por qué tratas de probar a Yahuah poniendo sobre el cuello de los gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? No, creemos que es por la gracia de nuestro Señor y acusó a que somos salvos así como ellos. ¿Ves cómo Pedro lucha para volver a un fundamento de fe? El yugo del que habla, por supuesto, es la imposibilidad de salvarse por las obras. Entonces la obediencia viene naturalmente. Nuestra adherencia al Torah de Yahuah viene cuando somos transformados por la fe, cuando nuestros deseos terrenales están sujetos a la influencia del Espíritu de Yahuah. No obedecemos para ser salvos, obedecemos porque somos salvos. Eso me recuerda al Salmo de 119. Es el capítulo más largo de toda la Biblia y toda la relata de las enormes bendiciones que reciben quienes guardan el Torah. Escuchan esto. Es un salmo increíble. Siempre he apreciado el versículo 18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. No puedes leerlo y seguir insistiendo en que la ley de Yahuah fue abolida en la cruz. Cuando llegues al final de ese salmo verás qué gran bendición es. Cuanto más aprendo, más veo cómo atesorar el Torah es una bendición. Por ejemplo, en nuestro mundo moderno cada vez menos familias reservan tiempo para comer juntos. Sin embargo, los psicólogos muestran que al menos una comida familiar a la semana contribuye a un gran aumento de la unión familiar. Y los jóvenes se sienten más seguros y menos influenciados por sus pares. Ahora parto un día a la semana para la adoración y la unión familiar en el día de reposo. Y piensa en la bendición que es eso. Reúne a las familias de manera que son difíciles de hacer de otra manera. Bueno, y la ciencia moderna ahora también se está poniendo al día con las leyes dietéticas del Torah. Las aves, peces y animales impuros portan parásitos, enfermedades e incluso toxicidad que las criaturas limpias no tienen. Me recuerda las instrucciones de Moisés a los hijos de Israel. Leamos Deuteronomio 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, para que améis a Yahuá vuestro Eloá, para que oigáis su voz y para que os aferréis a él, porque él es vuestra vida y la duración de vuestros días. Yahuá es nuestro Creador. Él sabe lo que es mejor para nuestra felicidad. Por eso nos dio sus instrucciones. Estas son las instrucciones sobre cómo vivir una vida feliz y plena. La desobediencia trae maldiciones naturalmente. Yahuá no te maldice, pero la maldición ocurre naturalmente cuando algo está fuera de la ley de Yahuá. La ley de Yahuá es el orden natural de las cosas y su obediencia trae bendiciones. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. Para cerrar nuestra discusión de hoy, leamos el Salmo 119, versículos 97 al 105. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Es mi meditación todo el día. Tú, a través de tus mandamientos, me haces más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Tengo más entendimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los antiguos, porque guardo tus preceptos. He resfriado mis pies de todo mal camino para guardar tu palabra. No me he apartado de tus juicios, porque tú mismo me has enseñado. ¡Cuán dulces son a mí para dar tus palabras más que la miel a mi boca! Por tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco todo camino falso. Lámpara es a mis pies tu palabra y rumberá mi camino. Determinémonos, cada uno de nosotros, a apreciar las instrucciones de Yahuá como deben ser apreciadas. Determinémonos, por su gracia, vivir en obediencia a ellos, porque ese es el camino de la felicidad, la plenitud, el contentamiento, la satisfacción y la vida eterna. Acompáñenos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuá los ama, y en él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuá ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la Tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la Tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos y cuando se aplique la marca de la bestia habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuá no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3.9 Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las siete últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la Tierra. Isaías 24 advierte, cita, He aquí Yahuá vacía la Tierra, la sola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La Tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24.1.20 Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahuá dijo en Lucas 21.28, cita, Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuá quiere salvar a cada individuo que pueda, para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el Evangelio del Reino de Ya, es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Ya. Cuando Yahuá regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado, serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahuá establecerá el Reino de Ya en la Tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la Tierra durante los primeros mil años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21.1 Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuá, haz la lección. Acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes. Yo tampoco. Nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar. No mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuá de convertirse en miembro de su Reino Terrenal Eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuá te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara, Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuá tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos. Ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance. Preparando a un pueblo para el pronto retorno de El Salvador. Radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuá, solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslashchance.com slash español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 93, 30 kilohercios, en la banda de 31 metros. La radio de WLC, prepara a un pueblo para el pronto retorno del Salvador. ¡Gracias!